... Bueno, ya en el último bloque entrevistamos al Padre Manuel de una parroquia de General Roca, de la Cristo Resucitado para conocer el verdadero sentido de esta festividad que es religiosa, aunque muchos lo desconozcan. Creo que el origen histórico y el origen real porque luego las cosas a veces con el paso del tiempo se puede cambiar de enfoque o se distorsionan la Navidad es la celebración del nacimiento de Jesús lisa y llanamente, hubo en un momento dado de la historia y esto no es leyenda, no es mito, es realidad pura está certificado en todos los libros de historia nació un niño que se llamó Jesús y que creemos muchos, más de mil millones de personas en este mundo que cambió la historia, que nos dio un sentido de la vida y la celebración de ese nacimiento, el recuerdo de ese cumpleaños grandioso, es la Navidad que se ha ido traduciendo en celebraciones religiosas en familias unidas en la posibilidad de hacer algún tipo de regalo y luego también se le ha ido dando a veces otro sentido por ejemplo el tema de Santa Claus, Papá Noel todo eso son ya derivaciones que también son cosas positivas no le quitemos valor ¿no es que se ha distorsionado la realidad? no, no, lo que pasa es que hay lugares en que ahora la Navidad se ha convertido en un día de fiesta le preguntás por qué ah, no sé, pero es un feriado y yo personalmente creo que estamos poniendo demasiado énfasis en los regalos en la Navidad hay que gastar, hay que gastar, hay que gastar la Navidad lo más importante es celebrar es reunirnos es buscar la paz, la unión, la armonía eso es lo más importante